¿Qué es tu madre que te van a comer todo el día? Yo no llego aquí, siempre me dan la venta, ¿y qué tú? Yo no llego aquí, siempre me dan la venta, ¿y qué tú? Yo no llego aquí, siempre me dan la venta, ¿y qué tú? Yo no llego aquí, siempre me dan la venta, ¿y qué tú? Yo no llego aquí, siempre me dan la venta, ¿y qué? Yo no llego aquí, siempre me dan la venta, ¿y qué? Si te atraparon, molestate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jevos te espante No sé si fue la distancia O tal vez es culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita despacio O ir más despacio Hoy prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Mal, mal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos